UGUNA FAMILA DE EL DIEZ ¡Ahora sí me les voy! ¿No ves que estoy en las últimas? Ay, momia, tú siempre has estado así, aunque tus achaques son más falsos que en los descuentos del buen fin. La neta sí es cierto. Ay, tío, no se has manchado con mi tía y así. Sus dolencias son verdaderas, güey. Al menos yo no fingí amor para luego abandonarte por un joven diseñador de modas. ¡Buitre! Tómala, ya se estuvo más pro. Muy bien por esa, tía Licha. O sea, qué mal que le digas esas cosas a mi favorite uncle, ¿eh? Niña, no seas barbera. ¿Por qué no mejor le vas a pegar etiquetas de marca a tu ropa chafa del tianguis? Ay, sí, acabo de comprar dos blusas que si las ves de noche y sin luz parecen de marca fuchi. No te apures, Mochipan. Mi estrategia para encontrarte una nana mientras que Trudis está en la farmacia va a funcionar. Tú solo aguanta. Uy, no te aguantaste. ¡Nana! ¡Ahora sí me les estoy yendo! ¡Dame mi medicina! ¡Que siento un sopor, un bajón! ¡Y el telele, el telele! ¡Ay, ya, mamá! ¡No seas dramática! ¡Yo no soy dramática! ¡Pero sí es escandalosa, quejumbrosa y fodonga! ¿Qué? ¡Ay, perdón, Licha! Pero ya sabes que yo siempre digo lo que pienso. Mejor voy a hacer una agüita de naranja. Papá, ¿en serio que ya no la aguanto? A veces me dan ganas de que se vaya de aquí. A mí también. Pero tu madre es como un boomerang. Por más que la vienta, zumba le regresa. ¡Ay! Pues si me sigue molestando, voy a tener que buscar contención emocional en los brazos de un hombre fuerte. Y no sé, se me ocurre así de rapidín, Chris Evans, el Capitán América, para que me dé protección con su escudo totote. Ay, hija, soñar no cuesta nada. Pero la verdad, con el único que cuentas es con Adolfo, que más bien parece el Capitán Latinoamérica. ¡Qué gusto verlos de nuevo, familia! ¡Alégrense que ha regresado la felicidad a esta casa! ¿Diez? ¡Oh, my God! Ellos son una familia de diez, viviendo en diez metros cuadrados. Pero viven de muy buen humor, aunque tengan que dormir parados. Una familia de diez. Ay, aquí ten esas caras. Sí, soy yo. El mismo que viste. Ropa fusilada. Pero al menos no apretada. Y he regresado porque sé que me extrañabas. ¿Yo? ¿Extrañarte? ¡Ay, no me hagas reír! Porque se me marcan las lindas expresiones y se me cuelgan las bolsas de los ojos. Demasiado tarde, cuñado. Ya las tienes marcadas y colgadas. ¡Excuñado! Y en cuanto a este remedo de diseñador de modas, si antes me sentía a morir, ahora que lo veo, ¡sí me les voy a infartar! ¡Sáquen de aquí al chayotito este! Elotito. ¡Como sea! Eres una verdura. Y o se larga este de aquí, o me voy yo para no verlo. ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay, bien! ¡Bienvenido a casa! ¿Eh? ¿Quieres una agüita de naranja? ¡Miren nada más que tino tiene usted, desgraciado! ¡Y qué fachas! Parece usted Robinson Crusoe y este baboso parece viernes. Más bien domingo, porque el domingo es el día de descanso y se la pasa descansando toda la vida. ¡Como sea! No pueden estar en esas fachas, desprestigian mi club de playa. Así es que se ponen el uniforme. Y que conste que si los contrato es porque tienen una deuda conmigo. Y como no tienen para pagar, tienen que trabajar para mí. O de lo contrario, le digo al señor Smith que se los lleve a la guardia costera. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Verdad que sí, señor? ¡No! ¡Es de que yo no obedezco a nadie más que a mi subcomandante! ¡Por Dios! ¡Sí que sí! ¡Está bueno, señor! ¡Sí, señor! ¡Pero bajo protesta! ¡A la neta! ¡Muy bien! Entonces escuchen bien, marineros. ¿Marineros? ¡Sí, marineros! Una vez que enceren los pisos, tienen que secar perfectamente el trapolín de la alberca. Inflar los chalecos salvavidas, cambiar el parachute roto por uno nuevo y amarrar bien el bungee. ¿Entendieron? ¿Y no quiere que de una vez le pase a los perros de la mamila al niño y le enceren el coche? ¿Cómo dijo? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Enseguida nos ponemos a trabajar! ¡Momento! Esto ya se está pasando de tueste. Se está usted manchando con el venerable anciano. ¡Oyeme! ¡Espérese! ¿Quién no ve lo amorado que está? ¡Está hecha una piltrafa humana! Oye, párale, párale que de piltrafa a piltrafa, tú pareces una jerga de taquería, ¿eh? Pues escucha bien, jerga de lancha de caleta y caletrilla. Si aquí tú y Plácido no hacen lo que yo les digo, lo tendrás que hacer tú solo. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pues ni modo. ¡Órale, a chambearle! Y si necesita algo, no me hable porque me voy a ir a descansar. ¿Cómo quiere descansar? ¿Qué, qué, qué? ¿No piste ayudar en nada? Bueno, está bien. Nomás para que no diga. Yo le voy a ir recordando todas sus labores y le voy a ir diciendo cómo se hacen. ¡Pero desde el camastro! Porque pensar me agota. ¡Oyeme! ¡No, no, no! ¡Aldolfo! ¡Ay! ¡Mi vida apesta! ¡Ay! ¡Ay!